Había el problema, pero están en este momento dialogando los maestros para tomar acuerdos al aspecto. Son tres regiones en las que tendríamos un problema más o menos importante todavía. Tenemos otro conjunto de regiones, son seis regiones en donde hay pequeños grupos que están todavía persistiendo en la actitud en este momento. Estamos ya coordinando con los respectivos presidentes de las regiones para tomar las medidas pertinentes en cada caso. Como se sabe, el levantamiento de huelga incluye en el acta un punto de recuperación de clases. Esta recuperación de clases está siendo parte de un programa Ponte al Día, en el cual el Ministerio de Educación, conjuntamente con los gobiernos regionales, establece el cronograma por el cual en cada una de las aulas se va a recuperar el tiempo perdido de la mejor manera posible. Para lo cual, cada gobierno regional con sus maestros hace un cronograma de recuperación de clases y el Ministerio de Educación se compromete a monitorear. Esto implica un conjunto de actividades de apoyo y supervisión a los maestros y maestras de Perú, porque la finalidad más importante es que nuestros estudiantes puedan ser resarcidos de la pérdida que ha significado los días de huelga. También implica que estamos trabajando materiales importantes con todos los gobiernos regionales ya desde días anteriores. Para nosotros es de particular interés dirigirnos a los maestros y a las maestras del Perú. Quiero decirles que como Ministerio estamos comprometidos, lo hemos estado siempre y lo seguiremos, en trabajar por mejorar sus condiciones de trabajo y sus condiciones de desarrollo profesional. Hemos manifestado que tenemos preparado el aumento que viene de una manera importante en la Ley de Reforma Magisterial y adicionalmente a ello, en tanto esta ley está en marcha, recibirán un bono extraordinario. Igualmente, estará en marcha también, esperamos que ya para la próxima semana, hacer efectivo el pago por luto, sepelio y tiempo de servicios, que era un adeudo que se tenía con el Magisterio. Y que vamos a tener una mesa de trabajo en donde el conjunto de temas que son pendientes en la mejora de la vida profesional del maestro peruano, seguirán siendo tratados. Porque es de interés de este ministerio que nuestros maestros y maestras tengan la mejor condición profesional posible, pues sabemos que eso es uno de los elementos que hace la garantía de la mejor calidad que necesitan la educación de nuestros estudiantes. El trabajo que estamos haciendo implica que los procesos de recuperación de clases deban hacerse en todo el país y estamos organizándonos con los gobiernos regionales para que eso sea de la mejor manera posible. En el caso de que esto no estuviera ocurriendo, les informamos a los padres, madres de familia y a la comunidad que podríamos estar poniendo a disposición una línea en el Ministerio de Educación. El número es el 0800-13687, al cual los padres de familia podrían reportar inmediatamente si el plan de recuperación de clases de su escuela no está siendo efectivizado para poder conjuntamente con el gobierno regional tomar las medidas necesarias. Es importante, repito, que en este momento los maestros y el sistema educativo en su conjunto seamos capaces de decirles a nuestros alumnos que si bien tienen derecho a reivindicar sus derechos, también somos capaces de ser responsables con los derechos de nuestros estudiantes y en esos tres meses que nos quedan hacia fin de año poder responderles a ellos con lo que es su derecho tener una buena educación. De tal manera que el año escolar no se vea tan afectado. Y a la vez prepararnos ya para el siguiente año escolar.